¡Suscríbete al canal! Varias de los perfiles de personalidades han visto caer un número importante de seguidores. Así, el presidente Enrique Peña Nieto, el martes día en el que Twitter comenzó con estas medidas, poseía 7.345.283 seguidores. Este jueves, el número de seguidores del mandatario cayeron a los 7.002.77.500. Es decir, 67.783 seguidores menos. El caso de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, la disminución que registró como resultado de los cambios de Twitter fue de 25.308 al pasar de los 4.420.713 followers a los 4.395.405 seguidores. Sin embargo, la caída de seguidores es todavía mayor en el caso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Mientras que el martes contabilizaba a 53.364.021 seguidores, este jueves el número cayó a los 53.054.100. El presidente norteamericano perdió en un día 309.921 seguidores. En el caso del expresidente estadounidense Barack Obama, el martes poseía 103.601.851 seguidores, en tanto que hoy este número es de 101.272.605 o 2.329.246 seguidores menos. SEO dicen adiós a followers pero no solo funcionarios se vieron afectados por los cambios de Twitter, también empresarios e incluso el fundador y CEO de la plataforma sufrió una disminución en sus seguidores. Jack Dorsey, director general de la Twitter, perdió casi casi 208.000 seguidores. El número de followers de Dorsey se redujo de los 4.200.000 a los 3.991.971. Otro de los CEO que es muy activo en la red social y que también sufrió una disminución en las personas que lo siguen fue Elon Musk. Mientras que el día que se anunciaron los cambios, el fundador de Tesla y SpaceX poseía 22.317.272 seguidores, hoy el número era de 22.249.906 o 67.366 seguidores menos. Tim Cook, CEO de Apple, perdió 61.381 seguidores en el mismo periodo. Cook contabilizaba los 11.013.246 seguidores y este jueves el número era de 10.951.868 seguidores. Más noticias en MSN derrumbe en Artspedregal, por negligencia. José Ramón Amíba el derrumbe de Plaza Artspedregal en imágenes. Fuente, Suajer. Fuente, Suajer. Fuente, Suajer.